Están con nosotros las chicas de fans, directamente a Argentina. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. ¡Hola, Perú! Primera entrevista aquí en Radio Corazón, chicas. ¿Qué tal? Emocionadas por esta visita que nos han hecho. Están en programas de televisión, han filmado autógrafos, han probado ceviche, pisco, sáhuac. ¿Qué más han hecho, chicas? La verdad que, antes que nada, conocer mucha gente hermosa. La verdad que este país nos está sorprendiendo muchísimo. Estamos felices, estamos trayendo nuestra música con todo nuestro amor. Así que, de verdad, estamos recontraagradecidas. Gracias por invitarnos, de verdad. Claro, chicas, con mucha actitud, corazón. Háganme del primer single, Nave Espacial, que sonó mucho aquí en Perú, en nuestro programa Top Char y también en países de la región. Bueno, la verdad que, muy contentas de que acá también se escuche. La verdad que Nave Espacial es como nuestro bebé. Es nuestro primer corte de difusión. Fue nuestro primer videoclip también. La verdad que Nave Espacial fue muy importante para nosotras, es muy importante para nosotras. Exactamente, como es el nombre del disco. Y nada, la verdad que fue una experiencia increíble poder grabar un videoclip. La verdad que ninguna de nosotras tenía experiencia exactamente de haber grabado un videoclip. Sí, increíble. Lo grabamos en Miami. Y bueno, la verdad que Nave Espacial fue la primera canción que escuchamos. Como vos dijiste, salimos de un programa. Cuando fuimos elegidas al otro día, ya empezamos a trabajar en el disco y fue la primera canción que escuchamos. Nos dijeron, bueno, esta puede ser alguna canción, puede ser una de las canciones del disco. Y cuando la escuchamos ya dijimos, esta tiene que ser el corte de difusión. Y así fue, terminó siendo el corte de difusión. Y bueno, la verdad que es hermosa. La amamos. Bueno, para todo Perú, fans presenta Nave Espacial. Rescátame, quiero volver, acariciar cada rincón de tu piel. ¿Qué tal si nos vamos ya, volando en tu nave espacial? Quiero flotar, sin gravedad, amanecer contigo en cada lugar. ¿Qué tal si nos vamos ya, volando en tu nave espacial? Para cumplir los sueños, hay que aprender a morir. ¡Espiamos! Siete en el reloj, despierto, ya empiezo a soñar. Póntame las horas para verte regresar. Me escaparé por ti, tú te escaparás por mí. Todo, todo, todo lo haré por ti. Todo, todo, todo lo haré por mí. Rescátame, quiero volver, acariciar cada rincón de tu piel. ¿Qué tal si nos vamos ya, volando en tu nave espacial? Quiero flotar, sin gravedad, amanecer contigo en cada lugar. ¿Qué tal si nos vamos ya, volando en tu nave espacial? Somos un cometa atravesando el cielo azul. A mí me millas por hora más, veloces que la luz. Me escaparé desde el centro, sé, sin paracaídas viajaré. Nada, 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 nada para perder. Nada, nada, nada que temer. Rescátame, quiero volver, acariciar cada rincón de tu piel. ¿Qué tal si nos vamos ya, volando en tu nave espacial? Quiero flotar, sin gravedad, amanecer contigo en cada lugar. ¿Qué tal si nos vamos ya, volando en tu nave espacial? Oh, sé que el viento sopla hacia un nuevo lugar. Posteré de aquí a tus ojitos de mar. Y aunque provoquemos un eclipse lunar, yo te amaré hasta el final. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Rescátame, quiero volver, acariciar cada rincón de tu piel. ¿Qué tal si nos vamos ya, volando en tu nave espacial? Quiero flotar, sin gravedad, amanecer contigo en cada lugar. ¿Qué tal si nos vamos ya volando en una vez pasada? ¿Qué tal si nos vamos ya volando en una vez pasada? ¿Qué tal si nos vamos ya volando en una vez pasada? Eran las fans en una divertidísima entrevista aquí en tu radio corazón con Nave Espacial. Si te gustan, pídenlas por supuesto en Top Chat en Español con el hashtag Top Chat en Español en el Twitter. Fans, son de él.